¿Qué pasa con Pitruenos? ¿Con Pitruenas? Bienvenidos a Pokémon Chaos 2, Harlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo de Capturas. Hoy vamos a recorrer el Monte Moon, vamos a capturar en el Monte Moon y si nos diera tiempo vamos a intentar capturar en la ruta esa pequeñita que hay antes de Ciudad Celeste. Espero que sí y como quiero que me dé tiempo me pongo los cascos y sin más dilación con Pitruenos vamos a ello. He puesto el primero a Fredo porque tiene paralizador y puede servir para capturar y ayer capturamos a estos dos, a Sr. G y a Freddy. Lo hago así un recopilatorio rápido pero vamos para allá, no quiero perder más tiempo. Entramos chicos en el Monte Moon. Ayer lo dejamos a puntito de caramelo, hoy se viene captura. Por favor que sea buena. Es el Monte Moon tal y como lo conocemos chicos, se viene. ¡Primer Pokémon! ¡Slow Tan! ¡Slow Pop con Metan! ¡Qué guapo! Por favor, por favor, qué bonito, qué chulo, me encanta, me encanta, me flipa, o sea, me flipa. Vale, hay que capturarlo, por supuesto. Será tipo agua acero, paralizador, ahí está, paralizado, vale. Agua acero o agua psíquico, pero no, será agua acero, es que comparten un tipo, supongo que ese tipo no estará, serán los otros, no sé, no tengo ni idea. Vale, a ver, no sé si hacer ultrapuño, por el mero hecho de que si es acero, igual lo mato, ¿eh? Me la voy a jugar y voy a tirar directamente la Pokeball porque no quiero, no quiero movidas que está a nivel 7. Se viene, Pokeball, Slow Tan, por favor, te lo pido. Uno, dos, tres. ¡Se viene Slow Tan para el equipo! ¡Qué bien! A la primera, me he picado el nariz. ¡Ah! A la primera, chicos. ¡Qué bueno! Se dedica a dormir mientras flota. Si le molesta ni se entera de vida su gran coraza. ¡Qué guapo! ¿Quieres ponerle un mote? Por supuesto que sí, se viene mote. Vamos al Random Picker Name Generator y vamos, mucha suerte, chicos. A ver qué se lleva el mote de este pedazo de Pokémon. ¡Emmanuel! ¡Emmanuel! Enhorabuena, crack. Te llevas el mote de Slow Tan. ¡Qué guapo! ¡Qué suerte, tío! Porque es un Pokémonazo. ¡Emmanuel! Ahí lo llevas. ¡Emmanuel! ¡Él! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Qué bonito es! ¡Lo quiero ver! ¡Lo quiero ver! Vamos a verlo. Emmanuel paralizado. Esto es lo malo, pero bueno, ahora lo curamos. Agua a cero. ¡Ojito para el gimnasio, eh! ¡Ojito para el gimnasio! Oblivious. Prevents Attraction. Evita que sea atraído, básicamente. Pistola de agua, rayo burbuja, golpe aéreo y pulpo cañón. ¡Ostras! Pulpo cañón era bastante top, ¿no? Ah, pues no es tanto. Es igual que rayo burbuja, pero con menos precisión. Así que realmente tampoco es muy útil. No está mal, no está mal. Me gusta, me gusta este Pokémon. Me gusta. Sí, sí. Sí, sí, hombre. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Vale, vamos a coger... ¿Qué es esto? ¿Hola? ¡Clefoton! ¡Clefai Rotom! ¡Qué bueno! Y ya está. Ah, vale. Digo, igual es Pokémon de evento, pero no. ¡Qué guapo! Esto es recurrente. ¡Oh! Esto puede ser útil para Fredo, ¿no? A ver, tenemos aquí la caja de MTs. Abrimos. ¡Oh! ¿10 de potencia? ¿En serio? ¿Era 10 de potencia aquí? Pensaba que era 20 o 30 o algo así. Pero no 10. Pues 10 es basurilla. Vale, otro Pokémon. A ver que podría haber salido. ¡Bidubat! ¡Bidubat! Menos mal. ¡Menos mal! ¡Ostras! La suerte que hemos tenido, hermanos. Esto es el destino del Loki. O sea, está clarísimo. ¡Está clarísimo! A ver. No voy a ir a curar a Emmanuel realmente. ¿O sí? Es que supongo que estará bien levelearlo, ¿no? Vamos a ponerle el primero. Para ir haciendo la típica del cambio. Pero en principio... Vale, aquí hay un combate. Aquí hay una pokeo. Ahora vamos a coger la antiparaliz. Prefiero un... Prefiero un antídoto. Estaría mejor. Pero bueno. Vamos a hacer combates. Vamos a luchar. No tengo mucha prisa. Me gustaría llegar... ¡Onda! Aquí había Bannisprout. Pues hubiera molado un Bannisprout también, ¿eh? Me hubiera molado bastante. Cambiamos. Bannisprout con Fredo mismamente. Hacemos un ultrapuño. Y hasta luego, crack. Hasta luego. Vamos a combatir. Venga, va. A ver qué tal. Lebleamos un poquito. Aquí hay unos hombres muy raros. ¿Y tú qué? ¿Unos hombres muy raros? ¿Te refieres al Team Rocket, hermano? Ya me dijiste que estaba por aquí el Team Rocket. Así que... Ojito hoy, ¿eh? Dos pokés. Witsuit. Vale, vale. Witsuit. Cambiamos a Darío. Y Mega Cuerno. No me da igual, hermano. Ya no me asustas. Ya no me asustas. Y queda un Kakuni. Lo mismo. Metemos a Emanuel. Y cambiamos a Darío. Ojito con la curva de experiencia de Emanuel. Si no es muy buena, nos puede costar bastante leblearlo y eso puede ser malo. Aunque bueno, tenemos carámenos raros. Ahí está. Sube al 8. Veremos. Veremos. A ver. Puede que sea complicado leblearlo. Vamos a ir a curarlo, ¿vale? Voy a ir a curarlo rápidamente. Bueno, aquí hay combate, creo, ¿no? Braxdude. Oh, también había... Joder, había un montón de Pokémon en esta ruta, ¿no? Pero un montón. Voy a cambiar. Metemos a Fredo rápidamente. Caramba, no. Oh, oh. Oh. Vale. Vale, ya está, ya está. Ultrapuño. Y hasta luego. Cuidado con el tipo de hielo, chavales, que Fredo no está para tonterías. Salimos rápido. Vamos a ello. Oye, que me paso. Subimos, curamos. Y entramos otra vez. Joder. A este paso llevo ya 6 minutos y no he pasado de la primera zona. Venga, va. Seguimos. Combatimos. Vamos para allá. ¿Qué? Estoy esperando aquí a mis amigos. ¿Qué amigos? ¿Qué amigos hablas tú? Si no tienes amigos, llevas aquí 10 años en todas las generaciones de Pokémon en el mismo sitio, compañera. Chica Iris. Un Pokémon. ¡Clefoton! ¡Ahí está! ¡Qué bonito es! ¡Qué guapo! Es como un Rotom, pero gordo. Me encanta, tío. Me encanta. Vale, cuidado. Nivel 14. Vamos con... ¿Qué tipo será? Normal. Normal. Vamos con Fredo. Normal. Fantasma. Si es fantasma, cuidado, porque el tipo lucha no le afecta. No, vale, vale. Es tipo eléctrico. ¡Oh! Crítico. ¡Ostras! No me vas a hacer otro crítico, ¿verdad? ¿Inversión? Vamos a probar inversión, que tenemos poca vida. A ver cuánto le quita. Ahí lo llevas. En efecto, no es tipo fantasma. Es tipo normal. Le quita bastante. Puño trueno. No me matas, ¿no? Dime que no. Es poco eficaz, hermano. Vale. Perfecto. Ultra puño. Y yo creo que con esto y un bizcocho... ¡Ahí está! Clefotom se va para su casa. ¡Joder! Me ha reventado de un crítico. ¡Qué putada! Esto de ir cambiando está bien, pero a lo tonto nos van reventando poquito a poquito. Vale. Podemos seguir porque tenemos más pokés fuertes, pero... ¡Joder! Vale. Por aquí abajo había cosas, pero me gustaría hacer el camino principal. Aquí abajo hay objetos, creo, ¿no? Bidubat otra vez. Nada, escapamos. ¿Cómo que no puedo escapar? ¿Cómo que no puedo escapar? ¿Cómo que no puedo escapar? ¿Escapar? Gracias. Gracias, crack. A ver. Aquí hay combate. Aquí hay un objeto. ¡Oh! Vale. Vale. ¡Eh! No te pases conmigo. Ok, ok. Tranquilo, científico. Tranquilícese. Los científicos solían tener... Bueno, los nerds como Magnemites y eso, ¿no? Ahí está. Magnegast. Pensaba que era Magnemite y Gasly, pero no, claro. Es Sandygast, ¿no? ¡Qué guapo! ¿Será eléctrico tierra o eléctrico fantasma? A ver, eléctrico. Aquí sería Fredo, pero... Claro. Mucho cuidado, ¿eh? Vamos a meter a Fimo, pero... ¡Oh, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No puedo cambiar! Es una broma. Es una broma. Dime que es tierra, por favor, lo pido. Dime que es tierra. Dime que sí. ¿Ladrón? No me lo creo. Esos tipos serían estropeados. Vale, me quita poco, me quita poco. Me quita poco. Ahí está. Da la burbuja, por favor, que sea tierra. Por favor, que sea tierra. Por favor. Por favor. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! Estaba acojonado. Estaba acojonado. Vale, otro rayo burbuja. Y ya está. A tu casa. A tu casa. Perfecto. Madre, 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 madre. ¿En qué lío nos hemos metido? ¿En qué lío nos hemos metido? Menos mal que Emmanuel. Emmanuel es un crack. Es un crack. Perfecto. Y yo queriendo cambiar de Pokémon, ¿sabes? Que tenía el mejor ahí delante. Ferrotorb. Ferrozón y Voltorb. ¡Qué chulo! Ferrotorb. Eso es planta, ¿eh? Eso ya no me gusta un pelo. Ah, eh... Fredo es... Ah, necesitamos a Fredo aquí. Vamos con Darío. Vamos con Darío porque... Bueno, espérate. A lo mejor es acero, ¿eh? Poco se habla de que a lo mejor es acero en vez de planta. ¡Qué guapo! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Me encanta, tío! ¿Será planta o será acero? Eléctrico seguro que es, ¿no? Disparo, Lodo. Ahí está. Si es acero es por cuatro, ¿eh? Ahí está. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Perfecto, chavales! Reventamos con nuestro tipo tierra. Tenemos un equipazo. Un equipazo de locos. Pero de locos. Cómo me gusta esto. ¡Qué juegazo! Estamos yendo muy bien en el Harlo. Lo que a pesar de que hemos perdido una vida, estamos yendo muy, pero que muy bien. Podría ir mucho peor, ya te lo digo. Vamos a coger esto. Algo bueno. Poción. Todavía no hemos gastado ni una poción, ¿eh? Podríamos gastar, de hecho, no a lo loco, pero que tenemos pociones. Quiero decir, otro Verdude. Me lo puedo cargar con Rayo Burbuja, ¿no? Ahí está. ¡Oh! ¡Cómo se levelea en Manuel ya solo! Increíble, Manuel. Crack. Vale, perfecto. No voy a luchar contra ese, a pesar de ser un cazabichos y tal. Vale, seguimos por aquí. ¡Oh! Otro Slotan. Cuidado. Cuidado que este no es tan fácil. Voy a escapar. Soy más rápido, ¿no? Escapamos. Perfecto. Vale, aquí hay un señor. Este no quiere luchar ni nada, yo creo. Escapamos. ¿Hola? Estoy buscando fósiles en el Monte Moon. A veces me ayuda Brock con su Ultraumbral. ¿Brock con su Ultraumbral? ¿Qué es esto? ¿Hay Ultraumbrales en este juego? What the fuck? Vale, otro Pokémon. Bidubat. Me lo puedo cargar, yo creo, ¿no? Pistola. Hay Rayo Burbuja. Colmillo Venenoso, que no me afecta. Y ya está. Tu casa, pringado. Perfecto. A ver, por aquí es... ¿Puedo esquivar a este? Sí, puedo esquivarlo. Ok. A ver, Bunny Sprout. Escapamos. No me gusta un pelote. Tipo planta, no quiero jugármela. Vale, seguimos por aquí. Hay más combates. A ver, podría hacer todos los combates, pero realmente... No sé si me la quiero jugar. Vale, aquí hay otro objeto. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! Piedra Lunar. Para Clefairy, ¿no? Bueno, para Clefoton. Clefoton, tío. Qué bueno. Bueno, vamos a continuar. En principio, yo creo que... No, en principio no creo que haga falta luchar contra todo el mundo. Luego podemos volver a levelear, por eso no hay problema. Pero me gustaría terminar hoy llegando a Ciudad Celeste. Así que vamos a intentar... ¡Oh! ¡Este es nuevo! ¡Para en rola! ¡Paras con roguenrola! ¡Qué bonito! Pistola de agua, ¿no? Es tipo bichorroca. Sí, bichorroca tiene que ser. Ahí lo llevas a tu casa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, me gusta, tío. Me podría haber salido cualquier Pokémon de estos, ¿eh? Otro para en rola. Cuidado que tiene chupavidas. Ahí te lo llevas. Y subimos al 11. Emanuel puede ser también buenísimo para el gimnasio. Buenísimo. Vale, otro. Pues teníamos que comprar repelentes ahí. Porque de verdad nos están dando la turrita de una manera que no es ni medio normal. Ok. Aquí había un objeto aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué es? Revivir. Esto es para venderlo. ¿Por qué otra cosa? Otro Bidubat. Rayo burbuja. Rayo burbuja. Venga. Aquí a la derecha. Bajamos. ¡El Team Rocket! ¡Chavales! ¡Es el Team Rocket! Bueno, no sé si es el Team Rocket. Entiendo que es el Team Rocket, ¿no? Vamos a luchar. Hombre, lo saben los astros. Bidubat. Aquí ya quiero escapar. No me interesa. Hola. Hola, señor. Los niños no deberían molestar a los adultos. Team Rocket, ¿no? A ver. ¡Oh, qué guapo! Sí, es el Team Rocket. Team Rocket Groot quiere combatir dos Pokés. ¿Bulpe? ¿Este es nuevo? ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué bonito! ¡Bulpe's con Helióptile! ¡Ostras! Cuidado que es tipo eléctrico también. Eléctrico. Bueno, a lo mejor es normal. No lo creo. Vamos a probar. Rueda fuego. Lo sabía. Bueno, es neutro, ¿eh? Calma. Calma las tetis. Calma las tetis. Bien. Rayo burbuja. A ver cuánto le quita que estamos a nivel 11, chavales. Me la estoy jugando, joder. Ahí lo llevas mitad de vida. Vale, voy a cambiar por si acaso tiene algo eléctrico. No quiero sustos. Fredo está tocado. Vamos con Fimo. Impacto. Menos mal. Menos mal. Menos mal que he cambiado. Porque bueno, Fimo también es muy eficaz, pero obviamente no me mata. Pistola de agua. Ahí lo llevas. Dios. Necesitamos un Pokémon tipo eléctrico, ¿eh? De estos. Me encantaría. Eléctrico fuego. ¿Hay algún eléctrico fuego? ¿Que no sea Rotom? Creo que no. Creo que no hay. ¿Litten? ¿Con qué? A ver. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Eh, no. ¿Qué es? ¿Litten con? ¡Oh! Con Jundur. Fuego siniestro. Qué bonito. Son todos preciosos, chicos. Yo estoy enamorado. ¿Doble patada o pistola? No doble patada. Ahí lo llevas. Uno. Y en un golpe. A tu casa. A palmar. Vamos a palmar. Perfecto. Es que Fimo está muy extralebleado. Porque luego el líder de gimnasio sube que te cagas, ¿sabes? Entonces, tengo que tenerlos a tope. Vale. Pues seguimos. Aquí abajo ya están los de los fósiles, me parece, ¿no? Vamos a escapar de aquí. ¿Y qué captura, chicos? ¿Qué captura hemos hecho hoy, eh? ¿Qué capturaza? ¿El Emmanuel? Brutal. Escapamos. Ahí. Podría haberlo matado, pero bueno. Seguimos por aquí. Que no salgan Pokis, por favor. Que no tengo repelentes y ya... Oh, qué bien, qué bien, qué bien. No salen, no salen, no salen. Oh, salió. No pasa nada. No pacha nada. Otro... Mi tuba, te escapamos. ¡Eh! Es que me confunde, no quiero problemas. Gracias. Gracias. Aquí están, chicos. Aquí están los fósiles, me parece. Vamos a... Eh... Vamos a... Andarnos... Andarnos con tonterías. Vamos con Darío. Vamos a poner alguno medianamente decente. Y empezamos ahora. Team Rocket encontrará los fósiles, los revivirá y los venderá. No creo. Eh... Permíteme dudarlo, hermano. A ver qué tienes. Dos Pokés. Que son... Bulpítile, otra vez. ¡Ah! Cuidado que es tipo... Ah, no, claro. Soy tipo tierra. Soy inmune al eléctrico. ¡Claro! Pues entonces disparo lodo, crack. Lo siento. Ay, ha fallado. Mierda. No. Impacture no. Lo siento. Lo siento, pero no. La idea de este juego es un poco mala, ¿no? ¡Ay, que va! Disparo de lodo. Bulpítile, Bulpítile. Va a tu casa. Qué bueno. Es verdad. No había pensado que siendo tipo tierra somos inmunes al eléctrico. ¿Existe algún volador tierra? No, ¿verdad? Mulri. ¿Qué es eso? ¿Muna con magia? Seguimos. A ver. Tiro verlo. Necesito verlo. ¡Ju-jú! Diseño 10 de 10. Es que son tan bonitos, tío. Son tan bonitos. Yo, no sé. Aluciflipo. Disparo de lodo. Seguimos siendo tipo tierra. Mejores que él en principio. ¡Pau! 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 Reventando. Enseñando quién manda aquí, bitch. Subimos al 16. Nos quedan dos niveles para subir e evolucionar. Lo tenemos cerca, chicos. Eres lo peor. Venga, a tu casa. Pringao. ¿Aquí había objeto? No, no había objeto. Vale. ¿Y aquí? ¿Aquí había objeto oculto? ¿Me suena a mí? ¿O no? ¿O me estoy columpiando? A ver. ¡Sí! ¡Otra piedra lunar! ¡Otra piedra lunar! No queremos ninguna realmente. Vale. Esto es, chicos. Se viene. Esto es combate, ¿verdad? Me parece que sí. Me parece que sí. Vamos a dejar a Darío puesto aquí. Porque... Cuidado. ¡No toques nada! Yo encontré esos fósiles. Son míos. Eso es. Ya sabía yo que había combate. Vale. Último combate del día, si no me equivoco. Contra el Super Nerd. Tres boques. Grimover. Vale. Vale. Perfecto. Este era veneno. Veneno-hielo. Cuidado con el hielo, chavales. Cuidado con el hielo. No quiero problemas. Veneno-hielo. Pues en manual. Aquí en manual lo puedo hacer bien. Porque ¿qué tiene? Tóxico como el otro. No me va a hacer nada con tóxico. Antojo. Le baja el ataque, ¿no? Ah, no. Golpea esto. No me acordaba que golpeaba. Vale. ¿Rayo burbuja? No es tipo planta, dijimos. Así que esto le tiene que hacer cupita. Bueno. No está mal. Bola hielo. Me va a quitar poco. Porque es por un cuarto. O sea, que imagínate. Rayo burbuja otra vez. Ahí te lo llevas. Y rayo burbuja otra vez. Y muere, ¿no? Muere, muere, muere. Un pez. No creo. Bola hielo. Cuidado que cada vez quita más. Cuidado que cada vez quita más. La tontería. Pistola de agua. Ahí está. Perfecto. Vale. Subimos de nivel. Dime que sí. Dime que sí. Nivel 12. Chavales. Está saliendo un capitulazo de locos. Pero de locos. Ferrotor. Hemos dicho... Vale. Hemos dicho que esto con... Con Darío. Darío y disparo lodo. Qué guapo. Nos está saliendo, chicos, a pedir de boca esto. Disparo lodo. Ahí está. Es por cuatro. Creo que es por cuatro. Sí, debe ser por cuatro. Es entonces eléctrico a cero. Vale. Me quedo con ello en la cabeza. Eléctrico planta molaría también. Kofkabu. Kofin con Punkabu. Ostras. No me fío un pelo. Vamos con Fimo aquí. Kofin, veneno, Punkabu. Planta fantasma. Planta fantasma. Vamos a ver. Será fantasma. Tiene toda la pinta. Mira qué guapo, tío. Es brutal. Todas. Absolutamente todas las fusiones son espectaculares. Voy a ver el pistola agua. Pero de verdad será fantasma, ¿no? Vale. Sí. No es planta. No es planta. Fantasma. Nice. Lenguetazo. Nueve paralices. Nueve paralices. Nice. Pistola de agua. Y Kofkabu. Último Pokémon. Un PS. No. Colmillo venenoso. Nueve venenes. Nueve venenes. Ok. Ahora sí. Ya está. Se acabó. Se acabó, chicos. Se acabó. Lo tenemos hecho. Vale. Perfecto. Subimos a nivel 18, además. Tenéis que decirme a qué nivel máximo está Misty para no pasarme. Porque igual ya me he pasado, ¿sabes? No creo porque están bastante extra-lebleados. Pero nunca se sabe. Uno para cada. Venga, va. Nos quedamos con Fossilelix o Fossildomo. Fossildomo. Es el de Kabuto, me parece. Así que Kabuto me interesa. A ver con qué está fusionado Kabuto. Nunca se sabrá. Muy bien. Pues este es el mío. Y se lleva al otro. Vale. Pues vamos hacia... Uh. Uh. Esto es nuevo, ¿no? Esto no estaba aquí nunca. Antídoto. Esto es bueno. Esto es muy bueno. Vale. Otro Pokémon. Verdude. Me la pela. Salimos. Salimos. Y llegamos a la ruta 4. Bien, chicos. Bien. Aquí podemos capturar. No sé si capturar o dejarlo para mañana. Minuto 20 de vídeo. También estaba esto aquí. Es verdad. Ya ni me acordaba, tío. Por aquí había objetos también me suena. Aquí abajo. Ah, pues no. Pensaba que sí. Aquí arriba. ¡Ah! Aquí arriba. Te pillé. Rugido. Interesante. Interesante. Vale. Lo dejamos para mañana. Creo que sí que lo vamos a dejar para mañana, ¿eh? Porque así tenemos... Ya hemos tenido hoy una captura espectacular. Mañana podemos capturar y hacer el líder de gimnasio. Que así estaría más que interesante. Ya sé que he dicho al principio el capítulo que capturaríamos, ¿vale? Lo siento. Lo voy a dejar para mañana. Y así estamos todos deseando saber qué nos puede tocar mañana. Así que nada más, chicos. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Podéis dejar un super like de compitulo. No apretad ese botón como si no hubiera mañana. Y nos vemos mañana con otro capitulazo de Pokémon Chaos 2 Hardlock. ¡Chao! ¡Chao!